Hola a todos y muy bienvenido a mi blog para aprender alemán. Mi nombre es Marcus y hoy vamos a hablar cómo podemos hablar sobre el tiempo en alemán. Es una parte de muchas conversaciones, es algo muy básico y si tienen un vecino alemán entonces la próxima vez pueden decir algo en alemán. Antes de empezar quiero recordarles que voy a tener una pequeña sorpresa al final del vídeo. Y si quieres más información sobre mis cursos puedes entrar a esta página marcuslanguageacademy.com y les encuentras un enlace en la descripción. Vamos a hablar de better, better, better. Porque hay tres palabras aquí porque podemos hablar en presente, en pasado y en el futuro sobre el tiempo y hoy vamos a aprender de los tres. ¿Cómo se dice en presente? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo es el tiempo? En alemán Wie ist das Wetter? Los colores que estoy utilizando son los mismos colores que uso en mis cursos, en verde tenemos el sujeto, es el nominativo y en rojo aquí en este caso es algo irregular, por eso es un verbo irregular, por eso lo marco en rojo. Entonces, si pregunto Wie ist das Wetter? y el tiempo es bueno, ¿no? Yo digo Das Wetter ist gut. Das Wetter ist gut. Pero también puedo decir todo en pasado, ¿no? Porque si me refiero de ayer o de mis vacaciones, entonces, pregunto Wie war das Wetter? Wie war das Wetter? Y la misma frase en pasado sería o la respuesta sería Das Wetter war gut. Das Wetter war gut. Y lo mismo puede ser ¿Cómo va a ser el tiempo mañana? La pregunta muy sencilla. Wie wird das Wetter? Wie wird das Wetter? Wie wird es el auxiliar para el futuro. Y no utilizamos el verbo sein, el verbo ser, estar. Simplemente aplicamos Wie wird das Wetter, ¿no? ¿Cómo va a ser, no? Pero no utilizamos el ser, el tiempo. Entonces, Wie wird das Wetter? Wie wird das Wetter? Das Wetter wird gut, ¿no? Utilizamos el mismo verbo como en la pregunta. Das Wetter wird gut. Ok. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist schlecht, ¿no? Mal. Wie war das Wetter? Das Wetter war schlecht. Wie wird das Wetter? Das Wetter wird schlecht, ¿no? Schlecht, mal o malo. Ok. Pero vamos a cambiar rápido. Ponemos el sol para tener un poco más alegría. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Y en alemán se dice este. Es ist sonig. Es soleado, ¿no? Es ist sonig. Es ist sonig. Wie war das Wetter? Ok. Es war sonig. Ah, un comentario. Utilizamos es porque podemos sustituir das Wetter con el pronombre. Y casi siempre los alemánes lo hacen. Se dice es war sonig. Nicht das Wetter war sonig. Es war sonig, ¿no? Es una forma un poco más corta y más rápida. Entonces, muchas veces ocurre, la gente dice es war sonig. Wie wird das Wetter? Es wird sonig. Ok. Uh, frío. En Alemania, como, hace bastante frío. Entonces, wie ist das Wetter? Es ist kalt. Está frío. No se dice hace frío, ¿no? Se usa el verbo ser, está. Es ist kalt. Como un poco en inglés. It is cold, ¿no? Es ist kalt. Wie war das Wetter? Aplicamos el mismo verbo. Entonces, es va kalt. Wie wird das Wetter? Es wird kalt. Ok. Y cuando tenemos una temperatura agradable, ¿no? Wie ist das Wetter? Es ist warm. Calido. Es ist warm. Wie war das Wetter? Es war warm. Suena bien. War warm. Es war warm. Und wie wird das Wetter? Es wird warm, ¿no? Para el futuro. Y si sube aún más la temperatura, podemos decir, wie ist das Wetter? Es ist heiß. Y aquí este es esz. Es una letra que tenemos en alfabeto, como la ñ en español, ¿vale? Y es. Wie war das Wetter? Es war heiß. Wie wird das Wetter? Es wird heiß. Oh, ahora está nublado, ¿no? Wie ist das Wetter? Es ist bewölkt. Bewölkt, nublado. Dentro tenemos la palabra wölk, ¿no? Y el sustantivo, la nube, es wolke, die wolke. Bewölkt, nublado. Es ist bewölkt. Wie war das Wetter? Es war bewölkt. Wie wird das Wetter sein? Wie wird das Wetter? Es wird bewölkt. Oh, lluvia. Fuh. Wie ist das Wetter? Es regnet, ¿no? Llueve. Muchas veces en español dice, está lloviendo. Este tiempo verbal, es el presente continuo, no existe en alemán. Solamente tenemos el presente simple. Entonces, es regnet, llueve. Si queremos decir, en este momento, ¿no? Añadimos exactamente estas palabras. Es regnet, es regnet, gerade. Ores regnet, jetzt, ¿ok? Pero tenemos solamente este tiempo verbal en presente. Es regnet. Wie war das Wetter? Es hat geregnet, ¿no? Ha llovido. Y normalmente si hablamos del pasado utilizamos todo en perfecto, ¿no? Es hat geregnet, ha llovido. ¿No llovió? Nosotros casi siempre cuando hablamos utilizamos el perfecto. Es hat geregnet. Wie wird das Wetter? Es wird regnen. Va a llover, ¿no? Aquí tenemos el auxiliar del futuro más el verbo en infinitivo. Es wird regnen. Aquí tuvimos un participio, geregnet, ¿no? Ha llovido, es un participio. Oh, yeah. Sí, en Alemania también tenemos nieve. Entonces, wie es das Wetter? Aquí es schneit, nieva, ¿no? Es schneit. Wie war das Wetter? Es hat geschneit, ha nevado, ¿no? Geschneit, el participio. Es regular. Añadimos la G antes de la raiz y al final una T. G schneit. Wie wird das Wetter? Es wird schneien. Aquí tenemos el verbo infinitivo, ¿no? En el futuro se construye con el auxiliar más el infinitivo. Es wird schneien. Uh, a mí no me gusta nada el viento, ¿no? Pero vamos a aprenderlo. Wie ist das Wetter? Es ist windig. Es ventoso, ¿no? El substantivo wind es el viento, ¿no? Wind sin la i-g, pero windig es ventoso. Es ist windig. Wie war das Wetter? Ok. Es war windig. Wie wird das Wetter? Es wird windig. Oh, aquí, ¿no? Desaparece el chico, entonces, ¿no? Tenemos niebla aquí. Yo pregunto, wie ist das Wetter? Y simplemente se dice, es ist nieblick, ¿no? Niebloso, ¿no? Niebla, ¿no? Es ist nieblick, ¿no? Nieblick. El sustantivo sería, la niebla sería niebel, niebel. Pero nosotros decimos en alemán, es ist nieblick. Wie war das Wetter? Es war nieblick. En algunas Regiones, también, la gente dice, no dice nieblick, yo digo nieblick, dice nieblich, ¿no? A veces i-g se pronuncia como sh, ¿no? Es war nieblich, ¿no? Pero yo digo es war nieblick. Wie wird das Wetter? Das Wetter wird, oder es wird nieblick. Es wird nieblick. Oh, aquí tenemos, fuh, una tormenta eléctrica. Es muy importante en alemán, cuando hablamos de los relámpagos, ¿no? Y los truenos, decimos, wie ist das Wetter? Es gewittert. No hablamos de la lluvia o del viento, solamente de los relámpagos. Entonces, ese es gewittert. Es gewittert, ¿ok? Wie war das Wetter? Es hat gewittert, ¿no? Wie wird das Wetter? Es wird gewittert. Ese es el infinitivo, ¿no? Gewittert tiene un prefijo ge, que es no separable del verbo. Entonces, en presente es lo mismo, gewittert. Y el participio ya es igual como el presente, ¿vale? Pero es el participio en este caso, y aquí es el infinitivo. Entonces, en futuro es wird gewittert. Si hablamos de la temperatura, ¿no? También es importante. Podemos preguntar un poco diferente. Podemos preguntar, wie viel grad sind es? ¿Cuántos grados son? ¿No? En este caso, decimos, es sind zwanzig grad, ¿no? Son veinte grados, ¿no? Es sind zwanzig grad. Aunque que es es singular, pero utilizamos el plural sind, porque tenemos veinte grados, ¿no? Es sind zwanzig grad. Wie viel grad waren es, ¿no? También el plural waren es. Es waren zwanzig grad. Y en futuro, wie viel grad werden es. Es werden zwanzig grad, ¿no? También plural, ¿no? Es werden zwanzig grad. Entonces, ahora pueden hablar un poco de la temperatura, y si está soleado, o si hace frío, o está lloviendo. Y también pueden decirlo en presente, en pasado y en el futuro, ¿no? Si quieren pueden añadir alguna cosita más, o aprenden otra palabra y pueden combinar las cositas así, ¿vale? Y como he dicho, voy a tener una pequeña sorpresa. Y hoy vamos a ver un dibujo. ¿Qué ven aquí en el dibujo? Mucha gente dice, es un caballo, es un perro, ¿no? Vamos a decir, es un animal. Y ahora pueden mover una línea, ¿no? A ver si pueden conseguirlo. Una línea, solamente una línea, a poner en otro sitio, en otro sitio. Y vamos a tener el mismo animal, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Tenemos 5 líneas. ¿Cuál línea se mueve para tener el mismo? Pueden pausar el vídeo para pensarlo, a ver si alguien puede solucionarlo. ¿Vale? ¿Han encontrado la solución? Primero vamos a ver qué línea vamos a mover. Es esta. ¿Vale? Si han encontrado esta, ¿vale? Es el primer paso. Pero, ¿cómo vamos a moverlo? Si quieren, pueden pausar otra vez para pensarlo. Y ahora, les doy la solución. La línea va aquí. Entonces, el animal ahora es así, ¿no? ¿Vale? Tan sencillo, ¿no? Cambiamos desde ahí, aquí, y vemos el mismo animal. Si quieren, pregunten a su familia, a sus amigos, y a ver alguien, alguien puede solucionarlo. ¿Vale? Esto es todo para hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Si quieren, pueden compartir su información del tiempo de su zona, donde viven, en la parte de los comentarios. Siempre voy a leer todo. Encuentran también más información sobre cómo podemos aprender alemán más fácil en la descripción. Entonces, si quieren, pueden echar un vistazo ahí. Y eso es todo para hoy. Y nos vemos pronto con más cosas. Y solamente digo, auf Wiedersehen.